Otro encuentro de hockey en otro escenario. Sí, gracias a Dios. Gracias por estar primero y sí, como decís vos, acá estamos, si se quiere, inaugurando pero de una manera distinta con los chiquitos acá a pleno en la cancha nueva del Poli Capital, con mucha concurrencia como vos podrás ver y gracias a Dios. Y bueno, esto es lo que queríamos, tener un espacio más a donde las chicas puedan desarrollar su deporte y bueno, vos viste que hay también muchos papás, mucha familia y bueno, nuevamente gracias por acompañarnos en este primer encuentro acá en el Poli Capital. Qué importancia, ¿no? Seguir con estos torneos infantiles, incentivarle a las chicas para que puedan seguir creciendo, para que puedan seguir jugando y se sigan sumando, ¿no? Totalmente. Es lo que siempre habíamos necesitado. Vuelvo a lo mismo, sin el espacio físico no podés hacer esto y obviamente la gente tampoco lo puede ver y entonces vos viste que esto es un efecto dominó. Vos ves, te interesa, te acercás y te inscribís en cualquier de los clubes que te guste más y lo practicas al deporte, que es lo que más queremos, sumar cada vez más gente. Bien, con respecto a la cancha, ¿cómo la encontraron? Ahora se está pisando, digamos, de manera oficial, si se quiere decir. Bueno, la cancha necesita de esto también. Esto va acompañado porque necesita que se la use, necesita que ser pisada, necesita que haya actividad. Así que a partir de ahora vamos a tratar de que todos los fines de semana podamos tener alguna actividad más, si se quiere, protagónica, para que primero participen todos y que la cancha también se ponga cada vez en mejores condiciones para poder desarrollar partidos ya por competencia. Bien, por último Rubén, ¿qué sueño tienen, por ejemplo, para el año que viene desde la Federación? Digo, con esta posibilidad de que se pueda conseguir otra cancha más, traer torneos regionales para acá, para Catamarca. Bueno, en primera medida el tema de que necesitamos otro espacio más y de hecho la Federación está trabajando para eso. Ya te había comentado hace un tiempo, hay un terreno que está todavía con la municipalidad, estamos esperando que se terminen las partes administrativas para que nos lo haga la entrega oficial y ya tenemos también una carpeta sintética que es la que nos dio hace un tiempito atrás, muy corto, la Confederación Argentina. Es decir, más o menos estamos armando el rompecabezas que es lo que necesitamos. De acá en más, ¿qué es lo que necesitamos? Es que se concluya la parte administrativa, tomemos posesión del terreno y empecemos a trabajar en él para poder asentar la nueva carpeta sintética. Eso, propia de la Federación Catamarqueña. Es decir, decir federación y decir todos los clubes federados, afiliados a la misma van a tener acceso y entonces va a ser mucho mejor. Y encima, en una zona nueva, porque va a estar en el Parque Sur, cerca de lo que es Valle Chico. Y bueno, imaginate la cantidad de gente que podemos también sumar a este deporte teniendo una cancha en ese lugar. Así que va a ser espectacular. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias a vos y a ustedes y no nos abandonen, síganos siempre. Por estas chiquitas, por el futuro. ¡Gracias!